Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras para no ser de nuevo Seguro se que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto En los brazos del extraño Y eso sí va a ser mediano Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro de tu río todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te muere el corazón Una vez Dime que no A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le estoy enojado ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando Sí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí ¿Por qué yo no puedo respirar sin ti? Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te encontraré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debía haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Porque entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontraré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Te encontraré para perderme de alguien mejor que tú Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz como mi ex Jamás te daré un beso en la boca a una persona sin esencia Jamás te daré besos con ojos cerrados Y ya ves, te haré besos con ojos cerrados Y ya ves, te encontraré para no volver a perder y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir y te compiré, para saber que no disfruto la experiencia, de darle un beso en la boca a una persona sin esencia, como tú, sin esencia, como tú, sin esencia, como tú, como tú, sin esencia. Me hubieras dicho, que no tenías ganas de enamorarte, tal vez, te hubiera dicho, que por favor buscarías en otra parte, ya ves. Pero dijiste, que tú veías esta vida conmigo, y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí, y así caí. Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más, me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte. Y ahora que lo entiendo, es demasiado tarde, ya me lastimaste. Si hubieras sabido que querías jugar, que era solo objeto de tu intimidad, me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba. Para quien sincera, que si le importaran, para otra persona, si los valorara. Si hubieras sabido que querías jugar, que querías jugar, que querías jugar, que querías jugar. Que tú veías esta vida conmigo, que tú veías esta vida conmigo, y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí, y así caí. Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más, me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte. Y ahora que lo entiendo, es demasiado tarde, ya me lastimaste. Si hubieras sabido que querías jugar, que era solo un juego de tu intimidad, me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba. Para alguien sincera, que si le importaran, para otra persona, si me valoraran. Para otra persona, si me valoraran. Todo el amor que sentí por vos, ya se ha alejado, como una flor él se marchitó, y solo se ha quedado. Todo el amor que sentí por vos, ya se ha alejado. Todo el amor que sentí por vos, ya se ha alejado, como una flor él se marchitó, y solo se ha quedado. Eso ya pasó, se han ido de aquí, momentos dorados, solo me encuentro con mi soledad. Y mi corazón gritando. Y mi corazón gritando. Quiero poder verte. Quiero poder verte. Quiero poder verte. Y volver a ser feliz. Sálvame. Quiero poder verte. Pero quiero estar así. Quiero poder verte. Quiero poder verte. Y volver a ser feliz. Música Fue por el amor que se fue de aquí Y solo me ha dejado Sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad Que me está matando Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Quiero Quiero poder verte Y volver a ser feliz Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Música Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Quiero poder verte de todo, cuando no vales nada, me vas a extrañar, ya pasó lo que quieres, que vas a buscarme y vas a llorar, porque tu amiga más supiste valorarme, debes acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde, y vas a llorar, porque un amor como este no fácil se olvida, y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía, pero fue un error entregar mi corazón, a quien yo no merecía. Me vas a extrañar, ya pasó lo que quieres, que vas a buscarme, y vas a llorar, porque tu amiga más supiste valorarme, debes acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde, y vas a llorar, porque un amor como este no fácil se olvida, y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía, pero fue un error entregar mi corazón, a quien yo no merecía. Me vas a extrañar, ya pasó lo que quieres, que vas a buscarme, y vas a llorar, porque tu a mi jamás supiste valorarme, supiste valorarme, pero será muy tarde, y vas a llorar, pero será muy tarde, y vas a extrañar, porque en esas cositas del amor, yo tengo una maestría. Pero fue un error entregar mi corazón, pero fue un error entregar mi corazón, a quien yo no lo merecía. La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida fratea A ignorar como no limpias Mas saberme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Pero si no te suple amar No sé que me decías más Amores como el tú No sé Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Toda una vida fratea A ignorar como no limpias Mas saberme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te suple amar No sé que me decías más Amores como el tú Yo sé Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te suple amar No sé Que agonía No sé que me decías más Amores como el tú Yo sé Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Que agonía Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Que agonía Está claro que ahora sí te vas a ir Está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero sufrir un par de meses tu partida A vivir aferrado a tu amor toda la vida De una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre Yo no puedo obligarte a que tú por mí suspires Ni pedir que me quieras porque eso no se pide Cuando yo te besaba como nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo merece Y para mi mala suerte me está volviendo perderte Es mejor que te vayas porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Que un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces Y por ser tan mala me quedará solita Cuando yo te besaba como nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo merece Y para mi mala suerte me está volviendo perderte Es mejor que te vayas porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Y un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces No te llegará dos veces No te llegará dos veces Mírame Soy aquel Pirata del amor Que navegue corazones En barcos de papel Hasta que llegué a mi playa Y en tu arena Hundí mis anclas Para robarle a tu piel Para robarle a tu piel Un amanecer Pero mi barco se hundió En tus olas de miel Y tu saliste Y tu saliste fundió Mi galfío de metal Tu arrecife fue mi cama Y a mi norte Vi la espalda Y a tu puerto Y a tu puerto Me entregué Y a tu puerto Me entregué Y a tu puerto Y cuando más me importabas Te marchaste sin palabras Solo quisiera Solo quisiera que siempre Recordarás Cuando te amabas No tomaste mi amor en serio ¡Cuánto te amabas! ¡Cuánto te amabas! ¡Cuánto te amabas! Con el eco De tu aliento Sobrevivo ¡Cuánto pensaba en ti! ¡Cuánto lloré por ti! Y solo sal De tu playa quedó Resultaste ser pirata Mucho más que yo Y hoy que tu garfio me hirió Aún yo sigo aquí Busco mi sol sin dejar De pensar en ti Y hoy regresas a mi vida Dibujando una sonrisa Como si nada pasó Como si nada pasó Pero ya es tarde pirata Mis velas fueron izadas Solo quisiera que siempre Recordarás Cuando te amabas No tomaste mi amor en serio ¡Cuánto te amabas! ¡Cuánto te amabas! Con el eco De tu aliento Sobrevivo ¡Cuánto pesaba en ti! ¡Cuánto lloré por ti! Y solo sal De tu playa quedó Y hoy! Recuerden ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuánto te amaba? Te olvidaste de mi vida ¿Cuánto te amaba? Y no te importó el amor que yo por ti sentía ¿Cuánto te amaba? ¿Cuánto te amaba? ¿Cuánto te amaba? ¡Eh! ¿Cuánto te amaba? No tomaste mi amor en serio ¿Cuánto te amaba? ¿Cuánto te amaba? ¡Ah! Aplausos 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 Necesitaba otras caricias para no olvidarte ¿Pero de qué es lo que vamos a hacer? Si esto fue un juego Me diste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad fui loco reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad fui loco reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón y si pudieras hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto No es secreto No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Y yo sé que pasaran los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro de tu río todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te muere el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no Así era que te quería ver, dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le estoy enseñando ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando, sí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti No es converter o lo mismo que a mí me echaste menos tan solo un poquito Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te encontraré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Nunca entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontraré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Te encontraré para perderme de alguien mejor que tú Te voy a dejar para no volver Te necesito a alguien que me haga feliz como mi ex Jamás te daré besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hacen los mandados Y te encontraré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontraré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, como tú, sin esencia Mírame, soy aquel pirata del amor Que navegué corazones en barcos de papel Hasta que llegué a mi playa Y en tu arena Y en tu arena hundí mis anclas Para robarle a tu piel Un amanecer Pero mi barco se hundió En tus olas de miel Y tu salistre fundió Mi galfío de metal Tu arrecife fue mi cama Y a mi norte Vi la espalda Y a tu puerto Y a tu puerto Y a tu puerto Y a tu puerto Me entregué Y cuando más me importabas Te marchaste sin palabras Solo quisiera que siempre Recordarás Cuánto te amabas No tomaste mi amor en serio Cuánto te amabas Con el eco De tu aliento Sobrevivo Cuánto pensaba en ti Cuánto lloré por ti Y solo sal de tu playa Y solo sal de tu playa quedó Resultaste ser pirata Mucho más que yo Y solo sal de tu playa quedó Y hoy tu aliento Y aún yo sigo aquí Busco mi sol sin dejar de pensar en ti Y hoy regresas a mi vida Dibujando una sonrisa Como si nada pasó Como si nada pasó Pero ya es tarde tirada Mis velas fueron izadas Solo quisiera que siempre recordarás Cuando te amaba No tomaste mi amor en serio Cuando te amaba Con el eco de tu aliento Sobrevivo Cuanto pesaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sal de tu playa quedó Resultas de ser pirata Mucho más que yo Cuanto te amaba No tomaste mi amor en serio Cuanto te amaba Con el eco de tu aliento Sobrevivo Sobrevivo Oh Pero que quiero que vamos a hacer Cuanto te amaba Cuanto te amaba Te olvidaste de mi vida Cuanto te amaba Y no te importó el amor que yo por ti sentía Cuanto te amaba 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 No tomaste mi amor en serio No tomaste mi amor en serio No tomaste mi amor en serio Cuanto te amaba Cuando te amaba Amaba Gracias.